hola de nuevo bueno creo que ya me he recuperado del bache del bloqueo y vuelvo a mirar al futuro con optimismo y también veo un zarcero común pero esto será al final de la clase de momento vamos a ver este men no matter how can you are german children will always be kinder se trata de un juego de palabras vamos a ver si lo desciframos kind significa amable majo buena persona you puede significar cinco cosas tú vosotros usted ustedes o vos o sea en inglés no se hace distinción entre el tratamiento de tú de usted o de vos ni tampoco se hace distinción entre el singular y el plural da igual si les estás hablando a tus colegas de toda la vida o le estás hablando a la reina de inglaterra la palabra que utilizas siempre es you así de fácil or presente del verbo to be correspondiente a you children es un plural irregular el 99% de los sustantivos en inglés forman el plural con la letra s igual que en español dog dogs window windows etcétera pero children es el plural de child child el niño children niños os acordáis de esta canción nosotros somos el mundo nosotros somos los niños a mí me gustaba esta canción pero solo el trocito que cantaba bruce princeton german los adjetivos en cambio no hacen distinción entre singular plural masculino o femenino siempre son iguales gran noticia así de fácil no cambian nunca por ejemplo vaca pequeña little cow vacas pequeñas little cows toro pequeño little bull todos los pequeños little bulls hacemos la distinción en los sustantivos pero no en los adjetivos gracias inglés por hacer las cosas así de fáciles will siempre va acompañado de algún verbo por algún lado tenemos que saber encontrarlo en este caso be will be will transforma el verbo en futuro always significa siempre kinder cuando un adjetivo termina en e r en e r en e r significa más kind hemos dicho que significa amable pues kinder significa más amable total no importa lo muy amable que tú seas los niños alemanes siempre serán más amables ¿dónde está la gracia? la gracia está en que la palabra kinder significa niños en alemán los niños alemanes siempre serán kinder muy bien hecho el juego de palabras no está entrado con calzador encaja muy bien tampoco era necesario saber alemán para entender el chiste porque guardería en inglés se llama kindergarten literalmente jardín de niños una palabra tomada del alemán y si no conocíais esta palabra seguro que todos alguna vez habéis comido huevos kinder sí o no qué buenos que están con vuestro permiso mmm que buena pinta buenísimo me encanta me cifra a ver que me sale uff se tiene que montar bueno ya lo montaré y os lo enseño montado en el próximo vídeo antes de despedirme hemos recibido un mensaje hablo en plural porque este canal no soy solo yo soy yo y todos vosotros hemos recibido un mensaje en referencia a la clase número 6 la del barça en manchester en el cual víctor que nos escribe desde cataluña nos dice que yo digo algo que se puede medio mal entender en esa clase yo digo que versus es una palabra que el inglés toma del latín y que significa contra y víctor nos dice que efectivamente en inglés significa contra pero que en latín no significa contra ni por casualidad que en latín significa hacia o en dirección a lo que en inglés sería towards turn to in the direction of or facing muy bien pues queda aclarado muchas gracias madre mía cuántas lenguas que hemos aprendido hoy inglés latín alemán al final seremos más políglotas que el zarcero común este pajarito de aquí que en inglés se llama melodious warbler y que su nombre científico es hippolais poliglota pues ala con un poco de cultura ornitológica y con cuatro lenguas me despido hasta la próxima clase la próxima clase la próxima clase